Este es un proyecto para poder usar todas las funciones estándar de la API de Windows Sin necesidad de usar librerías normales de ensamblador Sino que simplemente llamarlas sabiendo que parámetros usa cada función La intención simplemente es hacer un esqueleto de ensamblador en NASM Y simplemente importar todas las funciones de DLL que anteriormente hemos obtenido con pdump Para que esté la API entera disponible al mismo tiempo Sin necesidad de incluir absolutamente nada más Ya con este esqueleto tenemos la base para refinar los importes cada vez más Hasta que simplemente necesitemos agregar nuestro propio código y variables Para poder hacer cualquier programa usando la API de Windows Usando únicamente ensamblador Y ya con este esqueleto de Windows Gracias. 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 Gracias.. Gracias. el esqueleto de este ex es nuevo pero está corriendo un programa de ensamblador que hice hace tiempo un programa de windows y como se ve funciona de forma estándar sin ningún cambio en el código principal así que eso quiere decir que hemos importado hemos importado bien la tabla de importes y las funciones siguen siendo estándar ah 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 Esta es la parte principal del código donde importamos todas las funciones de la API Básicas de Windows, DirectX, controles comunes, dialogos comunes, red y otros Siempre y cuando sean funciones estándar de Windows presentes en todas las versiones Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video